Ya no está este país y este estado para volver al pasado que hemos dejado acá. Tenemos que ver al futuro, tenemos que ver por un mejor agrocaliente. Olvidemos la frase del pasado a pesar de que el actual esté de acuerdo con el pasado. La canción que sea el principal objetivo y se puede, y se puede. ¡Saminamos! ¡Sí! 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 Gracias.